Yo vuelvo, se adueñó de mí, siento que me domine, quiero gritarle al mundo, yo vuelvo, se adueñó de mí. Ya me voy, para siempre, ya no quiero, ahora vete más. Amor, amor, solo pienso en ti, solo sé vivir, si tú estás aquí. Amor, 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 no cierres la puerta, que nada molesta, ya tú estás aquí. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tus tristezas, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor no es jamás. Que vuelva a ti, que olvide el sufrir, que vuelva los días que siempre a su lado viví. Que vuelva a ser lo mismo que ayer, que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer. Carmen, se me perdió la cadenita, con el grito del nazareno, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, ay que tú me regalaste. Carmen, solo me queda tu retrato, y el lindo pañuelo blanco, y el rizo de tu cabello, Carmen, y el rizo de tu cabello, y el rizo de tu cabello, y el rizo de tu cabello. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Dímelo, papi! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Súper tropical! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Dame cumbia el tambore, dame el tambore Cha, cha, anda Como se desata, bajo el ritmo ansiosa La cumbia amberita, que a la cumbia la alborota Como se estremece, como se emociona El febril competió como herida del tambor Ahora en campo ella grita entusiasmada La cumbia amberita, cuando zarandeja le repitan los tambores La cumbia amberita, cumbia cumbia y grita Cumbia ardiente y tropical La cumbia amberita, es que cuando baila ella si es sensacional La cumbia amberita, anda Recordando a mi amado padre, Willy Quintero Papi, escucha Ahí viene el tambore Suename tambore, suename aquí Y eso Agua Agua Oye Este tributo es para ti Caminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle del Cesar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Aquí se va a formar algo Ya vas a ver No, no maestro, maestro Mira esto es un desastre Los clientes no sirven Y el hombre del bajo tampoco tiene un desastre maestro Para maestro, maestro, maestro Pero no me digan Una cosa maestro ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡Anda! ¿Quién otra vez? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha ¡Anda! Y el botequín, ¿dónde está? Dímelo tú allá Sabroso Muchísimas gracias Así comenzamos, así disfrutamos Así pasamos, genial Esta noche para ti, para que disfrutes En casa, bailes y goces Con Gustavo Enrique Mira nomás de lindos ojos Que coquetean como flores Seguro que me desconozco Soy prisionero a dos amores Mira nomás esa sonrisa Se siente como una caricia Ya yo no encuentro la salida Las dos son parte de mi vida Uno es fuego que me deja cenizas Y la otra mi ternura infinita Estoy enamorado Como un loco aferrado A dos corazones Ya que estoy condenado A vivir un infierno Tengo que decidir Estoy enamorado Como un loco aferrado Pidiendo razones Se acabó de mi mano Tanto amor que yo siento No sé a quién elegir Estoy enamorado Estoy enamorado Sin ti Mira nomás esa boquita Me gustaría robarme un beso Ellas me llenan de alegría Las dos son parte de mi vida Mira nomás esa sonrisa Se siente como una caricia Ya yo no encuentro la salida Las dos son dueñas de mi vida Un es fuego que me deja cenizas Y la otra mi ternura infinita Estoy enamorado Como un loco aferrado A dos corazones Ya que estoy condenado A vivir un infierno Tengo que decidir Estoy enamorado Como un loco aferrado Pidiendo razones Se acabó de mi mano Tanto amor que yo siento No sé a quién elegir Estoy enamorado Estoy enamorado Como un loco aferrado A dos corazones Sé que estoy condenado A vivir un infierno Tengo que decidir Estoy enamorado Como un loco aferrado Pidiendo razones Se salió de mi mano Tanto amor que yo siento Tanto no sé a quién elegir Estoy enamorado Y enamorado Sin ti Estoy enamorado Como un loco aferrado A dos corazones Sé que estoy condenado A vivir un infierno A vivir un infierno Y tengo que decidir Estoy enamorado Como un loco aferrado Pidiendo razones Se acabó de mi mano Tanto amor que yo siento No sé a quién elegir Estoy enamorado Enamorado Sin ti Gracias, gracias Muchísimas gracias Bueno, seguimos disfrutando De este super show Para ustedes Para que disfruten en casa Y ahora lo vamos a hacer Haciéndole tributo A una de las agrupaciones Más importantes de Colombia Los Corraleros del Mahahual Súbelo Vampiro, vampiro Te chupa el vampiro Vampiro, vampiro Te chupa el vampiro Corraleros Vampiro, vampiro Te chupa el vampiro Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer Porque a la noche me inspiro y me llevo una mujer Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer Porque a la noche me inspiro y me llevo una mujer Vampiro, vampiro, te chupo el vampiro Vampiro, vampiro, vampiro Te chupo el vampiro De noche salgo y digo Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque es la noche que quiero a la mujer con lo juro Por eso salgo en la noche en busca de una aventura Porque es la noche que quiero a la mujer con lo juro Vampiro, vampiro, te chupo el vampiro Vampiro, vampiro Te chupo el vampiro Vampiro, vampiro Te chupo el vampiro Vampiro, vampiro Te chupo el vampiro Un tributo a los corraderos De Májagual, Colombia Bájalo, bájalo Ay, recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ay, recoge el machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ay, ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Esto es para ti, disfrútalo, baila Tienes la pista Gustavo Enrique, no se te olvide Tingo, tingo, que tingo al tango Cuando yo estaba caminando iba diciendo que tingo al tango Tingo, tingo, que tingo al tango Tingo, tingo, que tingo al tango Tingo, tingo, que tingo al tango Las mujeres de Barranquilla si les gusta bailar fantango Tingo, tingo, que tingo al tango 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 Las muchachas que a mí me gustan son toditas de mi Colombia Venezuela, Perú, México, Puerto Rico República Dominicana, el mundo entero A gozar con Gustavo Enrique, no se te olvide A mí, escucha ¡Vamos! Quiero sentarme contigo en La Yerbita Y decirte mamacita que te beso en la boquita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Me gusta bailar fandango, me escucho y busco problemas Y me agarro mi regadera y la gorra no se me cae Me la llevo al hospital, peleo con las enfermeras Me tiran del quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Venezuela querida, te acuerdas, dice Para quien me adivina este trabalengua Para quien me adivina este trabalengua Me voy de trabalengua, vamos a ver si sale así Disfruten la casa, a bailar La gorra no se me cae, que el miguel Madre Pa' que la lleves pa'l rincón Ay, si pillas pa' el pillo Por la ropa pa' si pillas pa' el revillo Por la ropa pa' si pillas pa' el pillo Por la ropa pa' si pillas pa' Óyeme, corralero del Majahual Un tributo para ti El Gustavo Enrique Y mi bata Escucha esto Manzana dulce fue La que le dio Evadán La que le dio Evadán La que le dio Evadán Por la manzana es Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Oye, manzana dulce fue La que le dio Evadán La que le dio Evadán La que le dio Evadán Por la manzana es Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Y estoy luchando el pan ¡Anda! ¡Anda! Seguimos con este show y vamos a hacer ahora un tributo A una de las agrupaciones más importantes de México Con su líder Marco Antonio Solís, Buki Y esto que dice así ¡Buki! Esto es historia Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto, me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te aparece Como ilusión en mi mirar Su secreto Que tan solo quiero compartir Que hay en tus ojos Que le ha dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y mi alma crece una fortuna Con cada dicha que me da Te quiero Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Este grande amor Que me has hecho Latido a latido Me siento perdido Yo quiero ser más Que tu amigo 25 años Mixbooking Una historia viviente Marco Antonio Solís La, 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 la La, 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 la Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Cada amanecer Recuerda aquellos días Que viví sin ti El espejo no miente Te veo tan diferente Me hace falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual Igualito El ritmo de la vida Me parecía más Era tan diferente Cuando estabas tú Sé que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Muy duro Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Y no sé dónde está Si no te hubiera sido Sería tan feliz Sería tan feliz Siento tu vida Siento tu vida y la mía Siento tu vida y la mía destrozando eso Siento que en la cama no se arropa Y eso te hace sentir de la cama no se arropa Siento que cuando jugamos no solo es el sexo Siento palpitar mi corazón Y eso es lo que me hace luchar por tu amor Amor, 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 amor Solo pienso en ti Solo sé vivir Si tú estás aquí Amor, amor, amor No cierres la puerta Ya nada molesta Ya tú estás aquí Junto a mí, bebé I love you Gustavo Enrique, no se te olvide Recuerdo aquella mañana desperté en tu cama Sentí que en mi mundo no faltaba nada Ese calor tuyo siempre me arropaba Me gustaba Siento que tú y yo somos uno para el otro Solo te confieso no me dejes solo Quiero ser el hombre que llene tu amor Eres tú la que me domina Sin tu amor yo no sé vivir Te digo Amor, amor, amor Quiero ser de ti Quiero ser tu amante Quiero ser de ti Amor, amor, amor No cierres la puerta Ya nada molesta Ya nada molesta Que tú estás aquí Siento, quiero ser parte de ti Tu cuerpo me pertenece a mí, solo a mí Siento que me hagas tuyo Quiero que me domines Tu cuerpo se adueñó de mí Siento que me hagas tuyo Quiero besar tus labios Tu cuerpo se adueñó de mí Siento que me domines Quiero gritarle al mundo Tu cuerpo se adueñó de mí Amor, 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 quiero ser de ti Quiero ser tu amante Quiero ser de ti Amor, 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 no cierres la puerta Ya nada molesta Si tú estás aquí Siento Agua Agua Agua, 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 agua Y aquí se dice la verdad, yo, eh Candela Candela En invierno tu calor yo fui Mi bocadita de glana Bella noche ¡Colombia, México, Chile, Ecuador, Tenerife! ¡Vaya vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonita fue esta noche! ¡Te trae recuerdos la noche! ¡Bella noche, que misteriosa es la noche ¡Qué fascinante es la noche! Descanece cuánto veces tu boca de grana, BELLA NOCHEZ Otra, Otra noche, Otra ay y cambio otra noche más Otra, Otra noche, Otra, Fue donde yo te bensé Otra, Otra noche, Otra Dame una noche de amor's Otra, Otra Noche, Otra Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Ay, dame una noche más Otra, otra noche, otra Ahí fue donde yo te besé No cabe duda Gustavo Enrique Dice Dices te quiero Dices te amo Cosas tan lindas Que este hombre te creyó Dices te quiero Hablabas bello Pobre del hombre Que cree en tu ilusión Malvada Y así le pagas tú Que va Y tantas cosas Que me decías No haberme dicho Que no sentías a mí Me siento solo Desesperado Porque todo se acabó No cabe duda Que mi dolor tiene cura Pero jugaste conmigo Pero jugaste conmigo Matando mi ilusión Ay, no vuelvas nunca No quiero tus excusas Que ya vendrá quien te cura Y calme este dolor Ay, no corazón Ay, no cabe duda Que mi dolor tiene cura Pero jugaste conmigo Matando mi ilusión Ay, no vuelvas nunca No quiero tus excusas Que ya vendrá quien me cura Y calme este dolor Ay, no corazón Ay, no corazón Ay, no vuelvas nunca Ay, no vuelvas nunca No quiero tus excusas Que ya vendrá quien me cura Y calme este dolor Y calme este dolor Ay, no cabe duda Que mi dolor tiene cura Pero jugaste conmigo Matando mi ilusión Ay, no vuelvas nunca No quiero tus excusas Que ya vendrá quien me cura Y calme este dolor Ay, no corazón Bueno queridos amigos Este es su servidor Gustavo Enrique Aquí está mi banda Despidiéndome Dándole las gracias por su amor Gracias mil veces Gracias Señor Que la gloria sea para ti Gracias Quiero ser parte de ti Tu cuerpo Me pertenece a mí Solo a mí Siento Que me hagas tuyo Quiero Que me domine Tu cuerpo Se adueño de mí Rico Gustavo Enrique No se te olvide Siento Que me hagas tuyo Que me hagas tuyo Quiero Besar tus labios Tu cuerpo Sea dueño de mí Siento Que me domine Quiero Gritarle al mundo Tu cuerpo Sea dueño de mí Nada más y nada menos Maestro Amor, amor, amor Quiero ser de ti Quiero ser tu amante Quiero ser de ti Quiero ser de ti Amor, amor, amor No cierres la puerta Ya nada molesta Si tú estás aquí Siento Siento Ya no llores por mí Nuestro amor se acabó Ya no llores por mí Solo fui uno más en tu vida Ya no llores por mí No volveré Ni aunque me lo pidas Ya no llores por mí Ya no llores por mí Porque ya es demasiado tarde Cómo hacerte entender Que no puedes engañarme Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí Que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé De vivir de tu desconfianza De vivir de tu desconfianza Se terminó Se terminó El cariño que te guardaba Ya me voy Para siempre Ya no quiero Ahora vende más Tú me dejaste Ya no llores Ya no llores por mí Solo fui uno más en tu vida Solo fui uno más en tu vida Ya no llores por mí No volveré Ni aunque me lo pidas Ya no llores por mí Porque ya es demasiado tarde Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que no puedes engañarme Fue nuestro amor Un eterno sufrir de celos Pero aprendí Pero aprendí Que contigo jamás yo vuelvo Ya me cansé De vivir de tu desconfianza Se terminó El cariño que te guardaba Ya me voy Ya me voy Para siempre Ya no quiero Ahora verte más Mujer Y a la final Me fui Dejándote libre Y buscando quién De verdad complementara mi corazón ¡Ay! 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 Tan… 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 ! Tan… Tan… Gracias por ver el video.